Tiene una vida normal junto a los que la rodean. Trabaja, lleva una casa y una familia. Pero guarda un arma de doble filo, una de sus mayores aficiones y una de sus pasiones. Es campeona de España durante varios años consecutivos. Y en dos ocasiones ha representado a nuestro país en los mundiales de tiro con arco de recorrido de bosque. Bueno, empecé de una forma local, luego regional, luego a nivel nacional, hasta llegar a salir fuera de España seleccionada con el equipo de tiro con arco. Hemos asistido a dos competiciones, yo concretamente a dos competiciones, a Italia. Todo esto es recompensa al esfuerzo de duras temporadas de entrenamiento. Hoy es considerado como un deporte, pero cuando se inventó hace nada menos que 5.000 años, su fin era muy diferente. Se empleaba para la caza y la supervivencia. Durante miles de años de historia, el tiro con arco ha sido decisivo en varias civilizaciones. Persas, macedonios, oriente, imperios como Roma y Grecia poseían una gran cantidad de arqueros que defendían sus tierras. El coste de las armas era mucho menor que otros materiales, pero para alcanzar un gran nivel profesional se requería un gran nivel de entrenamiento. Ha conseguido perdurar en el tiempo abriéndose paso hasta nuestros días. El tiro con arco de alta competición consiste básicamente en disparar flechas a dianas colocadas a una o varias distancias. Este es el tipo de competición más conocido en el mundo. En España ahora mismo existe la Liga Nacional, que son cinco tiradas, y además hay lo que llamamos los arqueros, entre amigos, las sociales. Las cinco tiradas nacionales son oficiales por nuestra Federación Española y el campeonato de España, que serían seis salidas a diferentes puntos de España, Barcelona, el País Vasco, Valencia, Granada, Madrid, diferentes... Eso sería la tirada oficial. Y luego las tiradas no oficiales son... Asisten tantos arqueros como en la oficial, pero no tiene ese carácter, claro. Una forma particularmente popular en Europa y en América es el tiro con arco en bosque, disparando a dianas que simulan ser un animal. Porque somos familia arquera, entonces nos vamos de vacaciones donde hay campos de tiro, que suelen ser en Cataluña, en la zona de Gerona, en los Pirineos, hay campos de tiro muy bonitos y pasamos allí las vacaciones. Otra gente se va a la playa, pues la familia arquera vamos a tirar flechas. Los tipos de arco que podemos encontrar ahora en el mercado son... El arco de poleas. Más que un arco, es una máquina que debido a sus poleas, en constante movimiento, ejercen una mayor velocidad. El recurvado, cuyo principal rasgo es que las palas tienen una doble curva, en forma de S, lo que incrementa la fuerza del arco y suaviza el disparo. Un long bow es un tipo de arco largo, similar o mayor a la altura del arquero. El tipo de arco que utilizo es un arco recurvado, comprado en Estados Unidos, en una casa con mucho prestigio, que lleva haciendo arcos desde el año 1957 y que hasta ahora está dando muy buenos resultados. Porque lo que yo siempre digo, el arquero, esto del tiro con arco, lo importante es el arquero, pero el material también cuenta, claro. Como hemos podido ver, más que una afición para la campeona de España, Begoña Pérez, el tiro con arco es una forma de vida. El deporte ha cambiado su vida dándole oportunidad de poder conocer gente y viajar. Dándole nuestra mayor honorabuena y ánimos, esperando que para próximos mundiales y competiciones de Liga Nacional, todo siga yendo como hasta ahora. ¡Gracias! 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 Que se apuntéis y se animéis. Que ya los que habéis probado aquí, habéis visto que es muy bonito, que son unas sensaciones muy agradables y sobre todo porque, bueno, vosotros estáis en edad de conocer gente, pero es que con el tiro con arco se conoce a mucha gente. Además, muy buena gente. ¡Gracias!